Sí, la hemos recibido y estamos muy emocionados con todo este afecto, con toda esta recepción que nos ha hecho el Consejo Deliberante de Jujuy. Estamos muy emocionados por eso. Él hace más o menos un par de años viene trabajando con eso, con dibujos, dibujos al grafito sobre fondo blanco. Y recién el lanzamiento de él se hizo en septiembre de este año en la Casa de las Letras, acá en San Salvador de Jujuy, con una muestra también sobre artistas reconocidos del mundo. Bueno, yo estoy realmente feliz porque mi hacer, digamos, tiene el propósito de difundir la imagen jujeña, de contagiar este deseo de difundir lo nuestro. Y bueno, después de 15 años de trabajo placentero, tengo esto que es para mí un tesoro. Y de paso aprovecho para pedir a los demás artistas que pintemos los nuestros, que están ricos Jujuy en cada rincón. Y bueno, el agradecimiento al Consejo Deliberante, a las personas que miraron mi trabajito. Y bueno, para mí es una bendición estar en esto y encontrar amigos también. La verdad que sí, muy contentos por estos 15 años, digamos, de que llevamos a cabo con la Escuela de Danza. Y bueno, agradecemos al Consejo Deliberante y a todos los concejales por esta mención. Sí, y es lo que a los chicos más les gusta, digamos, mostrar las danzas, las danzas collas, carnavalitos, cuecas. Y además, ellos siempre representan a donde vamos, con toda su energía, su pasión por la danza, lo que es la cultura de Jujuy. Sí, la verdad que es el reconocimiento a personalidades, a personas, a instituciones que trabajan por nuestra cultura, por nuestras tradiciones. Y en ese sentido hemos hecho tres entregas, que además hemos aprovechado la institucionalidad que da el Parlamento de Gran Jujuy para hacerla junto a los concejales de Palpalá y de Yala, de artistas, artistas como Claudio Vilca, que realmente hace unos trabajos de retratos sobre músicos argentinos que realmente son increíbles. Por otro lado, al señor Espinosa, que tiene más de 15 años trabajando en el desarrollo de obras y cuadros que de alguna manera reflejan nuestra cultura, nuestro paisaje. Y al ballet, que también cumple 15 años, herencia norteña, que de alguna manera trabaja justamente la preservación de nuestro patrimonio y de nuestras tradiciones. Así que a cada uno de ellos agradecerles el trabajo. Como dice nuestro Intendente Municipal, el arquitecto Chuli Jorge, son más que nada mimos, más que nada agradecimientos a una predisposición justamente a trabajar por nuestra cultura y nuestras tradiciones.